Hola y bienvenidos a un nuevo video de Jenny13 GameZoom Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Pokémon Zafiro Alpha Que estábamos aquí en la cueva esta Que estábamos a punto de ver Aquí a los señores rojo y al señor azul Vamos a ver que nos dicen A ver, vamos a ver ¡Tú! El de rojo se está arrodillando ¿Por qué se arrodilla? Los de fuego nunca los tenemos que arrodillar entre los de agua ¡Qué mal! No vale ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito! No sé con qué elogios más colmarte Así que no me complicaré la vida, mocosa Como recompensa a tus loables esfuerzos Te mereces que te presente antes que nadie A un nuevo amigo ¡Tú! ¡Es la ballena! ¿Cómo era? ¿Kiogre o Groudon? Eso, Kiogre Mira, mira, lo está diciendo el juego ese Rinoa, Kiogre, Kiogre, no Groudon Ya, pero es que como es tan Goudon Ja, ja, chiste malo Bueno, el Pokémon ancestral Kiogre ¿Qué te parece? Mira bien Mira esa bella figura que descansa plácidamente en el fondo del mar Matarireirire Hacía tantísimo tiempo que esperaba este día ¿Está petrificado el Pokémon? ¿Está petrificado y flota? Wow Por culpa de nuestras ambiciones desmedidas Nosotros los humanos hemos olvidado el respeto Y la consideración Que debemos a los Pokémon Y a la naturaleza Ya ves el resultado de tu alrededor Injusticia, abusos, claro, vosotros no habéis Hecho nada de injusticia No habéis abusado de nadie, nada, nada, nada Es hora de restituir el mundo a su estado primitivo Gracias al poder de Kyogre Primigenio Lo conseguiré A ver, vamos a ver, ¿para qué quieres restaurar el mundo A la forma primitiva? ¿Quieres volvernos a todos monos? Yo no entiendo a veces a los villanos, ¿eh? Tú eres la última barrera que me falta por derribar Para contemplar el bello amanecer de un mundo nuevo Voy a hacerte escombros Arrojando contra ti todo el poder de mis Pokémon ¿Acaso crees que eres la única Capaz de utilizar la Mega Evolución? Te equivocas, te aplastaré con el gran poder Que no tuve tiempo de mostrarte En el Monte Cenizo ¡Waah! Y me vuelvo Super Saiyan Pero el que se vuelve Super Saiyan No es tu Pokémon No tú, así que no pongas esa pose de Goku Vamos a cargarnos aquí El líder Aqua Kill este desafía Se va a romper el collar, tío Venga, y saca a Maitiena Vale Venga, Maitiena Adelante Adelante, Swamper Me hace mucha gracia Que estamos en el fondo del mar Pero estamos dentro de una cueva Y aparece un remolino en medio del campo de batalla Muy bonito todo O sea Vamos a ver Pues vamos a Mega Evolucionar a nuestro Swamper Ya que estamos aquí Y le vamos a hacer una... Buceo Vamos a hacer buceo Ahí de guay Ajá La Swampertita está Mega Evolucionando ¿Está Mega Evolucionando? Está reaccionando Vamos a ver Venga, Swamper Mega Evoluciona El... ¡Uy, que azú! Venga Uso buceo Me oculto bajo el agua Ahí en el remolino ese Mira, ve Y hago otro remolino Hay un remolino ahí Y me tengo que hacer yo otro Es que... Cara asustos No me has asustado Venga, uso buceo Ay, me hizo A ver, no tenía Toma Hasta luego Maitiena Cha, cha, cha Me hemos matado a uno Venga Toma Venga, y subimos de nivel Genial Nivel 50 Toma ya Toma ya Vamos, venga El resto del equipo También sube de experiencia Pero no de nivel Y saca a Mook ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nunca me acuerdo Que era lo que ganaba A Veneno Si era Haga O era O... No No me acuerdo No me acuerdo Así que... ¿Qué hacemos? Sacamos a Mook Del equipo O... O no Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a usar Ay, es que he abierto Luna está medio tocado Esto no me ha molado ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? Yo creo que era... Yo creo que era Ada lo que podía Ada podía venir ¿O era al revés? Es que no me lo sé Es que no me lo sé Todavía no me lo sé Y nunca me acuerdo Antes de ponerme a jugar De mirarlo Así que... Vamos a sacar a Pikachu Agua, luz Agua, luz Fuego, destrucción Me está chivando Johnny No me gusta que me chive No me chive No me chive Es que si lo hago bien Ya no es cosa mía Bueno, pues nada Pues cambiemos A ver No tengo el psíquico De eso que me dice Vale A ver si Lo de psíquico me acuerdo Pero yo estoy pienso De los Pokémon que tengo No tengo ninguno de tierra O si Si Mook Era Vale 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 Venga, va Es que Tío Algo más Que tenga Tierra No tiene nadie más Bueno, Azumariv Claro, Azumariv Tiene Creo que Era O era de roca Es que ya no sé Los ataques que tiene Puestos el pobre Recadero este Venga Va a ser El combate De dar la vuelta A la tortilla Tanta Lanza Mugre Algo ¿Qué es eso? Ahora tú Que me mata Me mató Me ha matado Adiós Azumariv Te ha quitado la sorpresa El huevo Pues nada Venga Vamos a hacernoslo todo Con Swamp Venga Va Venga Va Vamos A ver Luchar Es que No tengo tierra Es roca lo que tengo Es roca lo que tengo No tengo tierra Pues voy a hacer buceo A tomar por saco Uso buceo Me oculto bajo el agua Vamos Venga Me lanza la mugre Esa Que no sé Que nada Dices Deja de tirarme Mierda Venga vamos Tío No le dejes a un punto No le dejes a un punto ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Que no lo he visto A ver Pues me vuelvo Me vuelvo a meter Debajo el agua No me ha posado Venga Que vale Que es para un punto Pero no quiero que me haga daño No quiero que me tire Mierda de esa ¿Ves? Otra vez lanza mugre Venga Le matamos Venga ya le matamos Si o si ¿No? Bien Vale Pues mug debilitado Es como la Es el marido de la yokai Esa Negatalia esa O como quiera que se llamaba Vale Pikachu nivel 46 El resto del equipo También ha ganado puntos de experiencia Y me sacan a Crobat Ahora si que voy a sacar A Crobat Voy a sacar a Pikachu Porque Pikachu Mola más Para cargarse a un Crobat Porque Crobat si se que es de Que vuela Eso si me lo se Y me lo voy a cargar Con un impact trueno Ahí todo Todo guay Pikachu impact trueno Vamos Venga A ver Luchar Rayo Vola voltio Rayo Vola voltio Me mola Vola voltio Pero le voy a usar Un rayaco Pikachu Va a usar Un rayo Me lo cargó No tío No se lo ha cargado Un golpe Ah pero la ha paralizado Genial 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 Quizás no se pueda Que estabas paralizado No me envenenes Y encima me envenena Pues te voy a hacer Beso de drenaje Y me voy a curar Me voy a curar Con beso de drenaje Porque yo creo que si que te Con beso de drenaje Yo creo que si que te Robo algo más de vida Y por lo menos me curo Y yo creo que me Me rentará No me he rentado La he quitado Muy poquito La he quitado muy poquito Y me voy a recuperar Lo mismo que me va a quitar El veneno de por si Mal de ojo Y ahora me he hecho mal de ojo Uy que rima ¿No? Pikachu ya no puede escapar No se iba a escapar Pikachu Venga va Usamos otro rayo Usamos otro rayo Muerte Perfecto Perfecto Adiós Crobat Cuantos Pokémon Le quedan a este Vamos a ver Vale Subimos No sube ninguno de nivel Pikachu no te mueras Aguanta Tú puedes Tú puedes Sarpido A quien cambiamos por Sarpido Que es Siniestro Y agua Y no sé Y esa que mega evoluciona Que no sé si cambia Mira vamos a Pikachu No te mueras ¿Vale? Así que vamos a seguir luchando Vamos Venga Vamos a cargarnos al tiburón este Venga ¿Por dónde tiramos? ¿Por el rayo? ¿O vamos a tirar por el rayo? Podríamos usar el golda wall Tiene que hacían más daño Pero bueno La sarpedonita Se ha tirado un pedo Ja ja Ay Hola Hola Pero pobrecito Tiene muchas cicatrices En la cara En La frente Cara Como quiera que se llame eso Tío Me ha dado más por saco El El Crobat Que el propio Sarpedo Mega evolucionado Wow Que cutrería ¿No? Que le pongan la mega piedra Crobat Oh no Me ha ganado Estaba claro Y entonces ¿Para qué querías combatir conmigo? Ha ganado Rinoa Mucha pasta He ganado He ganado Mucha pasta Vamos a ver Que me cuenta Este Que me muero Que cancerno Ja 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 Wajajajaja ¿Por qué te da la risa Tonta ahora? Impresionante ¿Qué se podía esperar De tamaña heroína Que se afana Por salvar el mundo A toda costa? Porque tienes que hablar raro Ahora bien Yo no pienso rendirme Nunca jamás ¿Me oyes? Señor pirata Garfio Nunca jamás Está la segunda estrella A la derecha Así que Váyase usted por ahí ¿Vale? Gracias al poder Gracias al poder de este Prisma azul Despertaré a Kiogre De su letargo Por fin podré retornar El mundo A su estado genuino Despierta Kiogre Eh no No le despiertes Déjale dormir Si está dormido Por algo No despiertes nunca A un Pokémon Que te puede devorar ¿Vale? Ayúdame a cambiar el mundo Aquiles ¿Quién te llama? ¿Tu novia? Míralo La llama la novia La safina esta Silvina Detente Ya te das cuenta De que el mundo Que tú deseas Y el que nacerá Tras la venida de Kiogre Son completamente distintos Esto es una teneroera ¿Vale? Es Silvina De las Mercedes Y yo que creía Que tenías Fe en mí Esto da mucho juego Chicos Ya veo Entonces Solo me quedas tú Kiogre Oh no No me abandones Por un Pokémon Bueno ya Ya que se me va la pinza Absolve todo el poder Oculto en el prisma azul Y regresa a tu aspecto Primitivo Ahora tienes la posibilidad De recuperar La apariencia primitiva Que perdiste Hace tanto tiempo Adelante Es tu momento Que no le despiertes Déjale dormir De verdad Será mejor Que no le despiertes Bueno esto es como es Va a ser por impronta Al primero que vea Esa que va a dar una paliza Al Pokémon Quiero ver el vídeo Tú Esa bola es mía Dámela Gimmy Gimmy Que encima el pobre Le caen piedras Tú Que es Ya está Ya la hemos liado Yo me voy a ir de aquí Despacito Sin apartar la mirada Que no me Vamos a ver Es Wally Vamos a liberar a Willy Tú que se congela Esos que se han congelado ¿No? Vale Rinoa del juego Lárgate de ahí Por favor Ya está libre Ya se ha liberado Que guay Ya la hemos liado Con lo feliz que se parecía De Ay Soy libre Soy libre No Raro Tenemos que No somos felices Y no desatamos un temporal Muy bien Muy bonito todo Que guay ¿No? Vale Creo que ese pueblo Va a recibir Un tsunami Dentro de poco La que has liado ¿Eh? Garfiola Que has liado Ja 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 Por fin Por fin lo he logrado Ya puedo sentir El vasto poder De la regresión La vuelta a los orígenes Del mundo Es ya un hecho El primer paso Para la realización De mis sueños ¿Qué pasa? Me llaman No, a mí no Es un mensaje De los miembros Del exterior Que la estás liando ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Una gran tormenta? Ja 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 ¿La habré provocado yo? No ¿Cómo? ¿Peor de lo imaginable? ¿Que será la cosa De la regresión primigenia? ¿Qué más da? Siga atento Y manténme al tanto Que la has liado Que vas a destrozar El mundo Aquiles ¿Qué está pasando por ahí? Ya basta de quejarse El prisma azul Debería despertar a Kyogre Luego Luego Debería comenzar La regresión A ese mundo idílico Con el que sueñan Todos los Pokémon Aquiles Has calculado mal El poder de Kyogre ¿Qué estás diciendo? ¿No te das cuenta De que lo único Que traerá Kyogre Es la aniquilación De los Pokémon Que viven en este mundo? Lo único Que les espera De ahora En adelante Es la desesperanza ¿Cómo has podido Ser tan imprudente Como para pensar Que podrías controlar El poder del Pokémon Ancestral? Tú estás haciendo lo mismo En el otro juego Así que aquí A dar A dar Lecciones A tu casa ¿Eh? Así que Tú tranquilito Me lo temía Salgamos de aquí Cuanto antes No vamos a solucionar Nada Quedándonos aquí De chachara Vamos Date tu prisa Tú también Pues me largo Venga Tío Garfio La que has liado La que has liado Por no estarte quietecitos Es que como no están quietos Lo que les pasa Vamos a ver La verdad es que No sé yo si estaba lloviendo Más aquí En el juego O en la calle Porque aquí también Estaba por fuera Cayendo una Pero esto Es terrible Yo Yo solo quería Tú solo querías Lo que te has leído Los cuentos Y decir Oh Voy a gobernar Este Pokémon Como si fuera Mi mascotita No Que no aprendéis Los malos Crear un mundo Un mundo Donde los Pokémon Pudieran vivir Ahora van a morir Todos ahogados Aquiles Este es el auténtico Poder del Pokémon Ancestral Kyogre puede hacer Que todo vuelva A su estado originario El equilibrio Del mundo entero Se tambalea Y tú Renacuaja Nosotros partiremos Ahora con rumbo A Rezop 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 Porque no podéis poner Un nombre bien Es posible que Kyogre Se dirija a esa ciudad A lo más profundo De la cueva ancestral En pleno corazón De Rezop Allí es donde Kyogre Se dirigirá En busca de la energía Que necesitaba Para su regresión Que necesita Para su regresión Primigenia Barrunto Que se encaminará Hacia allí Para hacerse Con aún más poder A nosotros No nos queda Otra acción Que seguirlo Y hacer todo Lo que esté En nuestra mano Aquí Estoy Y al equipo Y al equipo Aqua También vendréis Todos nosotros Hemos sido Los culpables De esta catástrofe Y sobre nosotros mismos Recae la responsabilidad De ponerle remedio Y cuando empiezan a dar Tanta reta Y la de lectura Que tela Se me traba la lengua Pues vamos allá Aquiles Venga Hala Y nosotros nos quedamos Por aquí Como adulto que soy Creo que lo apropiado Es que me disculpe Por como han acabado Las cosas Lo siento De veras Y puestos a ello También me gustaría Pedirte ayuda Para intentar acabar De alguna manera Con este desastre Que hemos desatado Te esperaré En Arecípolis Vale ¿Y dónde está Arecípolis? Tío Se han largado Y no me han esperado Qué gente ¿No? Ah Me vienen a buscar Qué guay Hola Máximo ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Pobre pajarito Rinoa Siento llegar tan tarde Es terrible Haberte traído un paraguas Tío Entonces las escenas De los frescos De la cueva de granito Representan lo que está sucediendo Algo así Traerá unas consecuencias Nefastas Para la región de Joen ¿Qué digo de Joen? Para todo el mundo Pokémon humanos Y todo aquello que conocemos Perecerá en lo más profundo Del océano ¿Se estará extendiendo Esta nube cargada De lluvia Más allá de Arecípolis? Piensa que puedes hacer Máximo No No tiene sentido Quedas aquí Dándole vueltas A qué se puede hacer Las respuestas Están en Arecípolis Sí El otro me ha dicho También que vaya para allá Así que Si me llevas Rinoa Sé que puedo contar contigo Pero al mismo tiempo Te robo Que no cometas Ninguna imprudencia Soy la única Sensata De todo el juego La habéis liado Todos Yo soy la única Sensata Que está intentando Arreglar las cosas No me llames Que imprudente Dios mío Ahora de poner Un arrecípolis Hasta pronto Pero llévame contigo Leñe Que creo que yo Todavía no tengo vuelo Hasta allí Maldito máximo Pero ves con mi Pidgey O con mi suelo O con lo que tenga Vamos juntos De la mano Así no se pierde Maldito Vamos a ver A ver Pokémons 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 Dime que puedo ir A hacer Arecípolis A ver Vuelo 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 A ver Vamos a ver Dónde está Arecípolis Va a estar por aquí A ver Usidad No se que Bien Sabía que no la tenía Y aquí no puedo ir Aquí no puedo ir Tengo que ir Con el agua Con Me voy a encontrar Pokémons Y no me apetece Porque Bueno a ver Vamos a ver A ver Quiero hacer surf Si Vamos a hacer surf Vale Está para la izquierda Así que vamos Vale Y como llegó Vale A ver Vamos a ponernos el mapa Ruta 129 Si tengo que ir por aquí Vamos a ver Quiero Quiero ver esto más grande Vale Tengo que ir A ver Dice la leyenda Que ya no es aquí Y decidía en Pokémon Caberno Abisal Pero yo no quiero ir a la Caberno Abisal Yo quiero ir a la izquierda Tengo que ir por aquí ¿No? Por aquí abajo La ruta ¿Cuál es? Ruta 130 O sea que no tengo que ir a 120 Tengo que ir a la 130 Vale Pues tiene que ser por aquí Ruta 130 No me apareces No Combate No Combate con entrenador pesado No Jolines Que encima tengo a Swampers de primero A ver Me saca un Pelipper Bueno pues vamos a hacerle roca Vamos a hacerle roquita Que espero Yo creo Con la diferencia de nivel Yo creo que Le puedo mandar Le puedo matar A ver Lucha Avalancha Venga Que no voy a No voy a evolucionar Venga Cárgate De un golpe Yo creo que si ¿No? Si bien Vale Venga Siguiente Pokémon ¿Cuál es el siguiente? Muy bien Seguimos subiendo de experiencia Tiene casi ya todo el nivel Otra vez subido Contra Seadra Seadra solamente Era No Kindra era el dragón Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a cambiar A Pikachu Si yo creo que a Pikachu Si yo creo que a Pikachu Ta-da-da-da-da Vuelve aquí Vuelve Swampers Vamos a tirar a Pikachu Con una bola-volteo de esas Yo creo que La hará más daño A ver Seadra Se va a comer Un bola-volteo Porque si hubiera Si supieras Que realmente Era dragón Aunque el Kindra Si que es dragón Pues le habría Hecho el beso drenaje Me habría curado Que habría sido súper efectivo Lo que sale Pero como no lo es, no lo sé Pues yo hago, voy a lo seguro Suelo al subir al nivel 45 Y quiero aprender tajo aéreo Vamos a ver que tengo que borrarle Olvidar, vamos a ver Tajo aéreo que hace 75, 95 Vale, vuelo no Vale, ataque a la Y Este, este es físico Que hago, le quito ataque a la Y le pongo tajo aéreo Hombre, tiene más precisión Tiene más precisión el otro, pero tiene más potencia Este, en comparación Vamos a quitarle ataque a la Vamos a quitarle ataque a la y le ponemos Tajo aéreo, ahí está, venga Bien, hemos aprendido Tajo aéreo Cameru sube al 42 Muy bien, vale, pues hala Tío, te recomiendo que no nades Mucho más con esta lluvia Me puedes acabar muy mal Vale, la gente recomienda que no se A ver, que no se nade Cuando está diluviando ¿Por qué hay una roca gigante en el medio? Creo que voy bien, ¿no? Ruta 130, vale Y ahora Por aquí, ¿esto qué es? Ruta 130, vale Vamos a volver a surf Perfecto Eh, creo Sí, creo que es por aquí, ¿no? Bueno, tengo que subir arriba ¡No! Pensaba que era una roca Le he visto marrón Y pensaba que era una roca Mi corazón se regocija Cuando floto entre las suaves olas Del ancho y profundo mar Que te vayas a casa Que no nades con lluvia Ay, ven La nadadora chiqui Ah, me desafía chiqui Que me saca Geldac Hola, Geldac Vale, yo saco su amper Que tengo las de perder Muy bien Muy guay Vamos a cambiar de Pokémon ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? Abre el uno Ah, suelo tampoco Camelot tampoco A Pikachu como le saque Me le perfa Pero es que es lo único Que puedo hacer Venga, va Da igual Venga, vamos a hacer Un Un ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque le voy a gastar Un montón de De estos Venga, surf Venga, va Ya sé que es poco efectivo Pero es que no voy a cambiar A Pikachu Para que Me lo mate en un golpe Vale, cabezazo zen Toma ya Ahí Cabezazo zen Vamos a ver Venga, otro surf Que de momento Vamos bien Vamos Venga Bien Dime que ya Que ya no tiene más Pokémon Dime que ya Era el último Venga Vale Pikachu 47 Bueno, por lo menos Se recupera un poquito Vale A Seeking 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 Solamente es A ver Cambiamos de Pokémon Cambiamos a Pikachu Vamos Al final voy a tardar más En los combates De estos dos tontos Que en el resto Del vídeo A ver Bola, bol Tío Venga Bola, bol Tío Y cárgatelo un golpe Pikachu Venga Que le sacas como 11 niveles Bien Muy bien Perfecto Guay, guay, guay Genial Venga Danadora Chic que he perdido ¿Cuánta pasta me das? La amplitud de mi derrota Se pierde en el horizonte Que profundos son estos entrenadores A ver Yo creo que voy bien por aquí Y ahora lo que tengo que hacer A ver Tengo que ir para arriba Uy, casi me pilla ese Vale Tengo que meterme por aquí ¿No? Creo Para poder salir aquí arriba ¿No? Y aquí Eh Espérate Esta cueva ¿Qué me dices esto? Hola ¿Quién eres? Solo aquellos cuya valía Ha sido reconocida Pueden adentrarse en esta cueva Vale Pero yo no quiero entrar en la cueva Yo quiero ir a la isla ¿Cómo voy a la isla? Si no puedo A ver Sí Hacemos surf Vale Pero es Es que Yo quiero A ver ¿Cómo tengo que ir? Esto no es Esto es pueblo o mar Tengo que ir aquí arriba Pero aquí arriba ¿Cómo voy? Esto no es una ruta Tiene que ser por aquí Arriba O algo ¿No? A ver Por aquí Y si voy por ahí Y si me voy al pueblo Y vuelvo aquí abajo A lo mejor puedo ¿No? Pues venga Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y si no Pues la habremos cagado Venga Vamos a irnos De vuelo Vamos a usar vuelo Así Mientras Mientras surfeo Uso vuelo Me voy aquí ¿Vale? Me curo Intento ir a la otra isla Porque si no No sé cómo narices llegan Vamos a ver Vamos a ver Y ya me curo A mis Pokémon Porque están un poco Los pobres Están muy malitos Muy mal A ver Vamos a curarlos Ay Y ya Bueno Venga Cúrate Venga Dame unos segundos Bien Ahora Gracias por esperar Voy a hacer una cosa Ahora que la veo aquí Un segundito Dame un segundito Dame un segundito Que si no Ahora Mover Pokémon A ver Aquí movemos Tú Un segundito Ponte ahí un segundito Y ahora te cojo Te voy a coger un segundo Tú Dame Dame Tú Pachada Dame Regalo misterioso Bien Tengo un cigarde Me pongo a cigarde en el equipo Me pongo a cigarde en el equipo No No me lo voy a poner Porque es de evento Que es de De estos de descarga De No me acuerdo Si de internet O de O de estos que tienes que ir A la tienda Que tienen el código Pero mira que bonito Un cigarde Ya está Ya tenemos ahí Guardado Que si no Al final Me lo bajé Me lo bajé el otro día Como tenía la La serie Ahí a la mitad No podía Pillarle A ver Vamos a ver Tiene que ser por aquí Vale Te voy a hacer surf Si Vale Y entonces Tendré que ir Hacia la izquierda ¿No? Por aquí No Si Vale Pero ahora tengo que ir Hacia acá Bueno Si No ¿Por qué no es mío? Los poquemos pajaros Que no quiero No quiero Un tío Me fijo en el cartel Y no me fijo En el ornitólogo Adrián Este que me desafía No puedo No puedo ir mirando Cosas que no son Chicos Pero luego llega Y pasa lo que pasa Al final me tengo que pegar Con todo Cristo aquí Y no quiero pegarme Con ellos A ver Venga Abalanza Triataque Uh Deja de Tírame cosas raras Ala Por suerte No me ha hecho nada Venga Cárgatelo Ahí A los tres En las cabezas Ala Matado Estás Está muerto Estamos muerto Bien Sube de nivel Otra vez Wow El somber este Está subiendo Como la espuma Terremoto Ostras Terremoto Le quitamos Le quitamos Abalanza Y le ponemos terremoto Le quitamos buceo Le quitamos agua lodosa Que le quitamos Que le quitamos Para ponerle terremoto No sé qué hacer No sé qué hacer Porque el terremoto Hace 100 100 Ataca a todo Cristo Buceo Agua lodosa Pues mira Le voy a quitar Agua lodosa Voy a quitar Con surf Y buceo Porque obviamente Lo necesito Y en el otro Lo vamos a tener Abalanza Y Terremoto Para todos Toma Vamos Venga Terremoto Es mi llamarada Vamos Venga Breluna 44 Bomba germen ¿Qué hace bomba germen? A ver Vamos a ver Olvidar A ver Bomba germen Alza el objetivo Una descarga de semillas Explosivas Desde arriba Guay Pero ya tengo Mega gotar Que mega gotar Bueno Potencia 40 Dilema Dilema Golpe cabeza Que me merece Tenerlo No sé No sé Es que no sé Si bomba gotar Bomba germen Bueno De momento Si eso Ya me voy Al recordador Si veo que No le voy a enseñar Bomba germen Vale De momento me quedo Con mega gotar Que siempre me gustan más Shatu Que era psíquico Y volador Creo que también ¿No? Pues vamos a cambiar De pokémon No No lo vamos a cambiar No vamos a cambiar De pokémon Y vamos a hacer La avalancha Vamos a hacerle La avalancha Avalancha Tarara Venga tíos Que quiero llegar A la ciudad de Arrecife Esa Vamos Venga Vamos Avalancha 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 Toma 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 Muérete Bien De un golpe Perfecto Vamos Bien Swamper Ahí Subiendo de experiencia Y Adrián El pesado Ha perdido No me importa Lo que me digas Que tengo prisa Que tengo que llegar Al pueblo ese A ver Vamos a ver Vale Hacer surf Si Hacer surf Y quiero ir A la isla Esa Que está ahí al lado Vale Quiero ir A esta isla Bien Vale De momento Ruta 126 Pero porque hay más ruta 126 A ver Donde se va Vale Por aquí No Presadas No Pesadas Ya iba tan tranquila Va Venía Chiqui Estar O que se Vaya Para Aprenda Ahora Ludicolo Venga Vamos Ay Casinos Que sois Venga Te voy a hacer Un 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 Roca Un Tierra No le va a hacer daño Porque es que es agua y no se que otra cosa Creo que es psíquico o algo así Venga tiene nivel 39 Yo tengo nivel 51 Yo creo que si le hago una avalancha así de guay pues A lo mejor le quito media vida Adaptación Vale Actúa como hidrobomba Eh Porque tienes una hidrobomba Y encima no falla Muy bien Muy guay todo Muy perfecto Venga muérete Muérete Pues nada Pues otra avalancha Venga Gruñido Bueno gruñido no No me afecta mucho Bueno ataque disminuido Pero ha disminuido un poco No mucho Yo creo que me lo cargo ya ¿No? Si 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 Bien Vale Guay Perfecto Y ahora que no me dé el coñazo Ninguno más Bien Brenda vete con tu prima chiqui Anda Vamos Déjame pasar Que encima la La Tía esta no me deja Pasar A ver Con cuidado Que no haya ningún Tío pesado Por aquí A ver Vamos a ver Tío por donde está la puerta Para entrar a A ver Cuidado Cuidado que ahí he visto yo Ahí gente Que no Que no me viene Que no me van a dejar llegar Huir Huir Quiero huir Quiero huir Dejarme huir Dejarme en paz Pokémon asquerosos Escapó sin problemas Bien Venga por aquí Yo creo que ya llego Al sitio ¿No? A ver ¿Dónde? ¿Estoy dando la vuelta A la montaña O me da a mí la sensación? ¿Por dónde Nadie se entra Aquí a la montaña Esta? ¿Por dónde se entra? No A ver ¿Por dónde se entra? Tiene que entrar Por algún lado ¿Dónde se entra A la montaña Esta? Polines Pero si es ahí La ciudad La ciudad Está ahí ¿Por dónde tengo que entrar? No Pesaos Vamos a ver Quita Déjame Pesao Quítate Huye Vamos ¿Por qué no puedo entrar aquí? Vamos a hacer una cosa A ver A ver Vamos a hacer esto Que sé ¿No? Tengo que hacer eso ¿No? Que sé Tendré que entrar así A ver Vale Y aquí Tengo ¿Qué es eso? Ah no Que son Son Gente Ahí rara Vale ¿Por dónde tengo que entrar? ¿Por dónde tengo que entrar? No Por aquí no Porque parece un Kyogremy Swamper Cuando buceo Vamos a ver Por aquí ¿Dónde está la entrada A la casa? Aquí Aquí Ya verás Me va a salir un Uy Digo ya verás Me va a salir un Pokémon ahí En el En la cosa esa Vale Por aquí Ya está ¿No? Tengo que Tengo que salir Venga Sube Para arriba Sube Kyogre Sube Bueno Swamper Perdón Vale Y ahora ¿Estoy dentro? ¿Estoy dentro? Sí Bien Dentro Pokémon Ah Ah no Es un gimnasio Es un centro Pokémon Es un gimnasio Mantanga ¿Y dónde tengo que ir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué sé? ¿Dónde estoy? Esto no es ciudad de Arrecife ¿No? ¿Dónde estoy? Vale Centro Pokémon Tienda Pokémon Ginásio de Arrecifolix Cuava Ancestral Y tutor de movimientos Vale Pero ¿Dónde está el centro Pokémon Y la tienda? ¿Dónde está? Tengo que ir por arriba A lo mejor Vamos a ver Por aquí Ah vale Ah mira Aquí está el pueblo Sí ¿No? Esto es el pueblo ¿No? Sí Centro Pokémon Bien Me voy a curar Y lo voy a dejar aquí Yo me voy a curar Y lo voy a dejar por aquí Vale A ver ¿Quieres que descanses? Aunque me ha dicho Johnny Que lo tengo que dejar Que lo Que él lo dejó En un sitio En una especie de castillo O no sé qué Así que Quiero ver qué es Voy a ver si lo de Voy a dejarlo yo también ahí Creo que está cerca Ya que eso Pues para ponernos los dos Ahí a la par Ahora que nos hemos encontrado Creo que por aquí No sé Pues no sé A ver Por aquí No Tú quita A ver Vamos a bajar por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí A ver Hacer surf Sí Tengo una pregunta Si hago vuelo Para llegar a la Zipolis Eeeh ¿Cómo se mete mi suelo En En el agua? ¿Cómo bucea? No sé Esto no es A ver Espera Vale Se me olvida que puedo correr Como últimamente juego a los juegos Que no puedo correr Creo que por aquí A ver Por aquí Estoy intentando mirar para abajo Vale Eeeh No Por aquí No Vale A ver Por aquí Por aquí No Vale Eeeh Nada Voy a tener que preguntarle a Johnny Que donde narices estaba el sitio Ese Que yo no lo encuentro Es Johnny Dime donde lo has dejado No lo encuentro No lo encuentro Eso que era un castillo Lo vi Tijipié No lo encuentro Pero si no hay parte de arriba Que lago Ven aquí A ver Ven Ven ¿Dónde lo dejaste? Mira aquí hay un puente Pero no sé por qué hay un puente ahí Cuando no puedo pasar ese puente Ah vale Por aquí Por aquí ¿No? Ahí está Ah aquí ¿No? Sí Sin hablar con él ¿No? Sí, sí, sí Hablado Ah Vale Pues ¿Que luego te llevan a otro lado o qué? Rinoa Por fin has llegado Te estaba esperando Esta lluvia torrencial es alarmante Casi parece que el mundo entero va a inundarse si no es esa Ah sí Deberías escuchar a mi amigo ¿Y quién es tu amigo? Hola ¿Quién eres? Me llamo Pluvio Tío Tus padres no te querían Soy el líder del gimnasio de la ciudad También me encargo de proteger la cueva ancestral Claro Por eso estaba cerrado Claro Este diluvio ha sido provocado por el poder que emana la cueva ancestral Vale Ese es el prisma rojo Entiendo Ven conmigo por favor Vale Ahora voy a despertar yo al otro Al Groudon Ajá Pienso, pienso Las personas y los Pokémon todos necesitamos agua para vivir Entonces ¿Por qué no nos parece tan amenazadora esta lluvia que nos cesa? Porque nos Igual que la tenemos en el 90% del cuerpo Nos mata Los densos nubarrones que cubren a Zipolis Están aumentando el volumen con rapidez Si continúan así Pronto toda la región de Joven se verá afectada Si eso llegara a ocurrir Pues todo se acabaría Se acabaría el mundo A ver, ¿Dónde vas a dejar? Máximo Máximo Te hemos estado esperando Aquí les voy a dar a esta muchacha eso que hemos desarrollado nosotros Vale Vale Toma, este es el traje Aqua Toma, me van a dar aquí el traje de Zora de los Link De Link Vale, no has tenido el traje Aqua Vale Ya está Ya puedo bucear yo solita Es un traje protector de alta gama creado a partir de la tecnología conjunta del equipo Aqua y Devon SA En realidad lo diseñamos con vistas a nuestro encuentro con Kyogre Pero bueno Vamos a dártelo a ti Sin embargo Aunque lo lleve expuesto Me pregunto si serás capaz de alcanzar las profundidades marinas En donde se haya Tú, pero no te preocupes Yo llamo a Swamper Y él llega a donde quiera Donde se haya Que yo creo Desde luego la energía que resume esta cueva supera incluso nuestros propios cálculos Incluso la corriente parece haberse visto influenciada por tamaña fuerza a tenor del impulso que muestra De todas formas no hay nada que temer El prisma rojo que porta Su fuerza milenaria debería bastar para proteger a esta chica y a su equipo Pokémon Mi Pikachu puede con todos No te falta razón Ahora que lo dices recuerdo que los ancianos del monte Pídico decían algo al respecto Que el prisma azul puede liberar la fuerza de Kyogre O dicho de otra forma Propiciar la regresión primigenia Y que el prisma rojo en contraposición puede detener ese mismo proceso Obviamente lo sé Ya me lo imagino Si ya le he hecho la bronca aquí al magma este Así La energía que abunda en la cueva ancestral es la misma que insufla fuerzas a Kyogre Con ese prisma rojo que posee la facultad de detener dicha fuerza Seremos capaces de hacer que las aguas vuelvan a su cauce Lógicamente el poder que atesora el prisma rojo No basta para alcanzar el abismo de Hoenn Donde yace Kyogre Pero si lo cambias con ese traje que te acaban de entregar Serás capaz de hacer frente a los desafíos que te imponga la madre naturaleza ¡Chan chachan! Y seremos felices todos Y comeremos perdices O la equivalencia en Pokémon Y nada No esperaba que tuvieras el prisma rojo No te preocupes Con la ayuda de tu equipo Pokémon Lograrás lo que te propongas Estoy convencido Total tú no vas a hacer nada Pero eres el super guay de todo el mundo Pokémon Nosotros los habitantes de Arecípolis Tenemos vetada la entrada a la cueva ancestral ¿Por? Pero tú debes partir sin dilación hacia allí Con tu prisma rojo No importa lo que te aguarde O lo que pueda ocurrir en el interior de esa cueva Normalmente suele ser al revés Que son los forasteros Los que no pueden entrar en los sitios de los foráneos Pero bueno Nosotros también movilizaremos a los miembros de nuestro equipo Para ofrecer asistencia a todas aquellas personas y Pokémon Que se hayan visto afectados Si no la hubierais liado Esto no pasaría No tenemos elección Cada uno de nosotros debe aportar su planeta de arena Y dar lo mejor de sí mismo Y tú pequeña No, de pequeña ya no tienes nada Has madurado Lamento tener que encomendarme a ti de esta manera Para un asunto de tamaño e importancia Pero confío en ti Lo siento ¿Jugamos al póker? Tú puedes Salva al mundo Detena a Kyogre Ya está Ya soy la heroína Tú llegas tarde, Bruno ¡Llega! ¡Han llegado! Cuando te vi aparecer en las noticias sobre la Recípolis en el videonaz Me dije Tengo que ir echando un cable Pero ya Menudo alivio comprobar que estás vivita y coleando Ya, ya, claro Y el de fondo está diciendo Joder Ahora tengo que ganarla Y está siendo la estrella del mundo Están dando mucha charla, ¿no? Estos aquí No se callan, ¿eh? Eh, el equipo Aqua y el equipo Magma Es realmente, como lo diría yo Sorprendente Lo que está sucediendo Supera incluso los límites de mi propia imaginación Así que me voy a ahorrar las preguntas En cuanto averigüe de qué forma podría echaros una mano Yo también pienso dejarme la piel y la intento Valor y Altauros Que luego me dais a mi pie Me apoya incondicional Ya te lo has ganado No, yo te gané hace ya mucho tiempo Porque eres mi mejor amiga ¿Y quieres salir conmigo? Eso te lo guardas, ¿no? Vale, pues ya lo dejo aquí Ya guardo Ya lo guardo Así que yo voy aquí a guardar Que luego se me olvida Ahí está Guardando la partida Pues nada, chicos Ya por fin lo dejamos hoy por aquí Espero que el vídeo de hoy os haya gustado Que le deis a like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que hasta pronto Chao Besitos Adiós